Hola pueblo panameño, mi nombre es Puchi el perro, y tengo el placer de presentarles a el exitoso licenciado Bobby. Hola soy Bobby, les explicaré de manera corta, pero eficaz la importancia que tiene la libre competencia en mi país, Panamá. Al hablar de libre competencia, nos referimos a la libertad que tenemos los consumidores al tomar decisiones. El ser humano es competidor por instinto, ya que pelea y trata de ganar cuando solo es un espermatozoide. Ahora te pregunto Pucho, ¿algunas bestias imaginado un mundo sin opciones? Te explico, un mundo sin opciones quiere decir que siempre estarás dado a elegir la misma opción de una u otra situación. ¿Te imaginarías una competencia en que todos los concursantes obtengan el mismo premio, sin mirar sus destrezas o habilidades? Es por eso que gracias a Dios existe la libre competencia en nuestra república de Panamá. Ahora bien, la libre competencia, nos brinda a nosotros los consumidor una gama de opciones a elegir. Con la existencia de la libre competencia se generan más empleos en Panamá y el mundo, y sobre todo se brinda un mejor servicio y producto. Para mí, cuando hay libre competencia encontramos ese artículo que mejor se ajusta a lo que buscamos. Pero ahora, ¿te imaginas como fuera el mundo si no existiera la libre competencia? De seguro, mi hermoso Panamá perdiera su economía, su población se dedicara a malos hábitos al no tener que comer, por la falta de empleo. ¿Te imaginas que a la hora de comprar un artículo, todos fuesen del mismo tamaño, color y costo? Sería muy aburrido, ¿verdad? Y encima de eso, ¿comprar en el mismo mercado de siempre? Querido pueblo panameño, la libre competencia ayuda al país, pero principalmente ayuda al consumidor. Recuerden amigos, si no hay libertad, no hay vida. Antes de retirarme del estudio, les dejo este ejemplo. ¿Qué pasaría, si no existiera la libre competencia en los mercados? Imagínense una empresa que fabrique caramelos, estos caramelos se distribuyen en los diferentes mercados, se imaginan que para poder vender estos productos las tiendas o revendedores tienen la penosa necesidad de no vender chocolates de otras marcas, de lo contrario el fabricante le retiraría la distribución de todos sus productos, en este ejemplo el fabricante impone sus reglas quitándole las opciones a los consumidores. Mil gracias pueblo panameño por su atención, espero que les haya gustado mi vídeo.